Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡PARFOY! Y abonimos a un nuevo vídeo de episodio Caja Extrema número 10. Ya estamos por el 10, madre mía de mi vida, que rápido pasa. Y como estáis viendo, de fondo aquí tenemos los últimos 5 episodios. Tengo que comprar las armas de los primeros 4 porque quiero tener toda la maldita colección de esta temporada de la Caja Extrema 2019. ¡Importante! El último fue con la O, un montaje de la derecha, un vídeo cojonudo, pero hay que decir que si se vio un cachón negro, se lió con la edición, hermanos, tío. No todo puede salir bien. Hoy venimos con la caja de Danger Zone donde tenemos con la Molonas, ¿no? O sea, tenemos una M4 azul, tenemos la Akashimov, tenemos la OVP Neonoha, como me caga la OVP. Vamos a flipar todos porque el vídeo de hoy va a ser bestial. 4 armas que no quiero que me toquen una de ellas, realmente no me importaría porque es muy divertida. Pero desde luego, la Glock 18, la P250, la OSPS. Por favor, Gaven, sé bueno. ¡Abrir contenedor! Bienvenidos, amigos, al episodio número 10. Que, por cierto, la etiqueta, yo no sé si va... ¿Te imaginas algo tochísimo? Bueno, Mp9. Pues nada, nos toca ir de Rusete. Estamos en Counter-Strike, pero a veces se puede jugar como si fuera Call of Duty. Eh, cuidado, que iba a empezar ya la partida. Y hay que hacer una cosa, renombrar. Recemos, amigos, que el nombre quepa. ¡Ay, mi madre, que no cabe el hashtag por uno! ¡Por aquí la tenemos, chicos! La P90, que, por cierto, ahora mismo el nombre ya ni me acuerdo, lucha para ser el número uno. Objetivo de la partida, 50 kills, va a estar muy chill. Me voy a meter en un mapa que no tenga largas distancias. Ya sabéis, dos, dos, descartadísimo. Podemos utilizarlo solamente en la 12T, lo que conlleva que nos vamos a llevar a cacardos en la cabeza. Pero creo que no... Estamos acostumbrados, ¿no? Partida de calentamiento. Ojo, antes de comenzar, dos cosas en la descripción. El link de la intro, SkinClub, donde os hacen un 10% de descuento en las tres primeras cazas que compréis de toda la página, siempre y cuando vayáis desde el link. Lo segundo, tenéis los directos de Facebook, que todas las tardes estamos a ver su fusil. iz por Internet. ¡Muchas y suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia. Vale. Bien. ¡Sin balas, ya! ¡Me lo doy para más! Ven aquí, bro. Te he pillado. Vale, recargamos. Me viene otro por la espalda. No, yo tengo el don de la... Es que hay que ponerlos finísimo, bro. ¿Me estás esperando? Bien. Oh, si hay primeras, me he dado cuenta que si hay primeras apuntas bien, te puedes llevar la kill fácil. Es que ni estando parado. Lo mato rápido, tío. Aquí pillo a uno por la espalda, debería. Bien. Vale. 17 balas. ¿Me puedo volar? Me he dado cuenta que con un cargador ya eso será demasiado. Bien. Otro, va. 12 balas. Hostia, dos muertos. ¡No! Y me huí otra vez. Bueno, 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 bueno. Venga, Albertini. Te van a empezar a llover aquí. Completamente posible. Sabía que estaba ahí. Me tiene que venir otro por la espalda en algún momento. ¡Uy! La asistencia. Mochita lo hemos dado, ¿eh? ¿Qué hace, bro? Me viene a humillar, pero bueno, sinvergüenza. Racha de tres. Bueno, me gusta esa. Porque me puedo lucrar, pero claro. Me lo tienen que dejar muy tocadito para que yo de lejos pueda hacer algo. Vamos. Voy contigo, bro. Vas muy tocado. Ay, me lo podría haber llevado yo. Vale. Me culo. Ayúdame. Vaya manera de ayudarme. ¡Hala! Pero si están aquí también. ¡Guau! Voy a muerte. ¡Hola! Voy loquísimo, tío. Otro. Otro. Buena. Gallina. Un punto. Recargamos. Reloading. Me voy a punto de B. Del tirón tiene que haber gente. 30 balas. Racha de dos. 37-25. Bueno. Bueno, la de peña que tiene que haber. Bien. Habrá que recargar y volver a enfrentar. Buena. Bien hecho. 19 balas voy a recargar, eh. Vienen por la derecha. Vienen por la derecha. Y yo que no me acobardo, pues a por ellos. Bueno. Claro. Dime que vienen. Me matan. Bueno, esa doble mocha. Qué suerte. Tres en uno, tío. Bueno. El coche tiene que venir. Uno. Vamos, vamos. Cinco balas. ¡Hola! Le he dado dos más al final, tío. Cuidado. El sustito, eh. Ojo. No se lo espera. Vale. Punto de A. Tiene que haber peña. Voy contigo, bro. Aquí hay peña. Aquí hay peña. Este es uno. Este es el otro. Oh, qué bonita, tío. Dios mío. Vamos. ¡Claro que sí! Racha de cinco. Esto ya. Ya es mucho. Ya es mucho, pero no para mí. Aquí, aquí. Tiene que haber gente, ¿verdad? O sea. Claro, bro. Vamos, racha de siete. Yo no me acobardo, tío. Yo no me acobardo. Ocho. Racha de diez. Sería increíble. Cimiento. Bueno, bueno. Es la peor. ¿Qué me puede pasar? Me pillan, me pillan. O sea. Hola. Hola. Vale. Que llego a las sesenta. Me quedan cuatro, por favor. Vamos. Vamos, por favor. Más. Vamos. Cincuenta y ocho. Dos más. Dos más. No, tío. No. Diez putas asistencias. Hasta aquí el episodio número diez de Caja Extrema. Hay que decir que ha estado guapísimo. Guapísimo. Ni de coña. Yo ha hecho que dar primero cincuenta bajas. Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. O sea. Por dos. Todos amigos. Sed felices. Y hasta el próximo vídeo. Reventadlo. Me gusta. Como siempre. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 ¡Suscríbete!